¿Cuál es el reto primero, antes de que empiece? El angelito Así, abrir la boquita así Y los boquitos arriba Y los boquitos arriba Y el mierda de Barcelona Eso, así ¡Atención! El huevo empieza El huevo empieza ¿Cuántos votos se tienen que utilizar? Un minuto Un minuto Pero, tú has dicho Como son parejas, podemos hacer un minuto Claro, pueden hacer un minuto atrás ¡Ya! ¡Estamos listos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! La boca abierta, Dike A ver Un pollito, ojos arriba No le distraigas a Angelia, déjale ir, está bien Quédense así como está Quédense así como está Quédense así como está Con la concentración desde el pie arriba Más desde el pie No te tiene que mover ¡Ya! ¡Te movió! ¡Decanificado! ¡Decanificado!